Entonces, comentábamos al respecto del principio fundamental de diligencia y competencia profesional. Bueno, ustedes, estimados contadores, en este momento están cumpliendo precisamente con uno de estos principios fundamentales. No me queda la menor duda y ya les extendía mis felicitaciones por mantenerse actualizados. El diplomado, por supuesto, en este módulo de ética, si bien es cierto, es muy, podría resultar muy teórico. Yo espero, yo espero que en la medida de lo posible, sobre todo en el corte y el sesgo que un servidor tiene, que les haya sido de utilidad. Hay temas, por supuesto, que hay que abordar muchos, muchos, muchos temas en cuestiones técnicas. Déjenme plantear una, déjenme plantearles una. Fíjense que creo que es muy importante ponderar nuestra ética con la aplicación de las disposiciones. Hay un tema que siempre me ha llamado la atención y lo voy a compartir con ustedes precisamente en el desarrollo, en el avance técnico. En este caso, en este caso, el sesgo que un servidor tiene, les decís, la materia fiscal, pero hay un punto que me llama mucho la atención y que desafortunadamente, pues te decía que hay que ponderar entre las disposiciones, entre las disposiciones fiscales y nuestra ética profesional. Déjenme plantearles el caso. Vamos a plantear el siguiente caso. Que me encantaría que me encantaría. Es de vital importancia este punto. Es algo que he planteado durante mucho tiempo a nivel desde licenciatura, desde temas en materia de diplomados, en maestría. He discutido mucho este tema y te decía, es una ponderación entre nuestra ética y la aplicación práctica de las disposiciones fiscales. Fíjense, vamos a analizar esto y quiero, 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 por favor, una vez planteada la situación, voy a mandar la pregunta y quisiera escuchar sus opiniones. Fíjense, sucede muy seguido, sucede muy seguido. Que el contador, que el contador, hoy día inclusive con el CFDI y con todas las limitantes que nos han implementado con el comprobante fiscal, que el contador se ve de repente, diría yo, presionado por estar consiguiendo algún comprobante fiscal. Entonces, fíjense, vamos, vamos a hacer, vamos a poner el siguiente supuesto. Vamos a hablar dos mil veintidós. Ya estamos por cerrarlo, contadores. Muchas felicidades, ya hay que empezar a ver el cierre. Tenemos curso de cierre próximamente. Tuvimos uno de, de nómina, ojalá tengan oportunidad de verlo y a ver si tengo oportunidad de, inclusive, de impartir otro. Pero bueno, vamos a hablar de los comprobantes. Ok, dos mil veintidós. Yo hago una compra. Ahora, en el ejercicio, mi empresa lleva a cabo una compra de mercancía, de mercancía, en el dos mil veintidós, primer supuesto, y ahorita planteamos el segundo. En el ejercicio dos mil veintidós, vamos a hablar, ¿qué te gusta? En diciembre, vamos a hablar de diciembre. En diciembre del dos mil veintidós, llevo a cabo la compra de una mercancía. Y sucede en cantidad de veces. Nosotros sabemos que hoy día el Código Fiscal de la Federación, le ha dado al SAT la bendita facultad de suspender el uso de los certificados de los emisores del comprobante. En una presunción, términos de código, pretende hacer expedita la resolución de estos casos. Pretende que se expedita, pero no en todos los casos se alcanza ese procedimiento rápido, oportuno, por parte de las autoridades fiscales. Entonces, vamos a suponer que nuestro proveedor, por una presunción como la que estoy planteando, le suspenden el uso de sus certificados de sello digital y no puede llevar a cabo la emisión de su CFDI. Ok. Yo como comprador, conozco a mi proveedor, tengo años trabajando con él, te manda el producto en tiempo, te he emitido los comprobantes de manera oportuna, no hemos tenido problemas con la deducibilidad, no ha habido, no ha habido publicación de nuestro proveedor en las llamadas listas negras del SAT, todo está perfecto, pero en este año en particular, se lleva a cabo la compra y no te lleva a cabo la emisión del CFDI. No lleva a cabo la emisión del comprobante. ¿Por qué? Pues porque decía que hay una presunción, ¿no? Por parte de la autoridad fiscal, entonces no te emite el comprobante, ¿vale? Y el receptor del comprobante, pues está presionado el contador, contadores, es lo que les he dicho mucho tiempo. El contador no tendría en teoría, en teoría no tendría por qué estar sufriendo por un comprobante fiscal, pero ahí lo tienes, el contador los últimos días del ejercicio dos mil veintidós está preocupadísimo porque no tiene el comprobante de esa mercancía adquirida en el dos mil veintidós. En el dos mil veintidós, ahí está hablándole a la empresa, oye, por favor, emíteme mi comprobante fiscal, voy a tener problemas con la deducibilidad, y le está, hable, ahí tienes al contador, en lugar de estar en la fiesta de fin de año, ahí tienes al contador consiguiendo comprobante los últimos días del ejercicio dos mil veintidós, ¿verdad? Viene el dos mil veintidós, ¿verdad? Tristemente el contador se perdió la fiesta por estar presionando al proveedor por la emisión de su comprobante fiscal, ¿verdad? En el dos mil veintidós, y como te decía, en estricta teoría, pues el legislador pretendía que estos procedimientos de presunción fueran rápidos, pero de repente, aunque se justifiquen los documentos, se entregue la materialidad, se le demuestre la autoridad, la materialidad de nuestros productos, de repente sucede, pues tú lo sabes que desafortunadamente no hay atención en el SAT, se retrasan las citas, en fin, no hay una atención de repente, no en todos los casos, pero de repente surgen estos periodos en los que al contribuyente no se le atiende, y por lo tanto, no logra activar sus sellos de sus certificados, ¿no? Estamos hablando de los últimos días de diciembre, puede ser que tres o cuatro días por alguna circunstancia se retrase el trámite, y no me puede emitir un comprobante fiscal. Entonces, ya en dos mil veintitrés, ¿qué te gusta? Vamos a plantearlo, lo voy a exagerar un poco si tú quieres. Entonces, en febrero, en febrero, tu proveedor, tu proveedor lleva a cabo la emisión del CFDI, finalmente, finalmente logra llevar a cabo la emisión del comprobante fiscal, ¿vale? La pregunta aquí, para empezar, para empezar, la pregunta aquí, es para quien lleva a cabo la deducción. La pregunta es, el receptor del comprobante, el receptor del comprobante, ¿puede llevar a cabo la deducción? ¿Puede llevar a cabo la deducción de ese comprobante fiscal? ¿El receptor del comprobante puede llevar a cabo la deducción? La compra se hizo en el dos mil veintidós, y el CFDI se emitió en el dos mil veintitrés, en febrero del dos mil veintitrés. ¿El receptor del comprobante puede llevar a cabo la deducción del comprobante? Ahora, vamos a ver del lado del proveedor, el proveedor, este es el receptor, el emisor, el emisor, puede llevar a cabo, que esa es, de hecho, debió, tuvo que haber sido la primera pregunta, ¿puede llevar a cabo la emisión del CFDI que corresponde a dos mil veintidós, en dos mil veintitrés? ¿Qué elementos legales tenemos para tener la posibilidad, por un lado, de llevar a cabo la deducción, y por otro, el de, el que del emisor lleve a cabo la emisión de dicho comprobante en dos mil veintitrés? Entonces, bueno, por supuesto, ¿verdad?, mi código de ética, precisamente en el rubro que estamos analizando, me diría, ah, bueno, pues hay que prepararse técnicamente para esgrimir los argumentos. Ahora, en términos legales, ¿hay algún fundamento, aquí lo voy a apuntar, que nos obligue a violar nuestro principio fundamental? Existe fundamento legal que, en el que, en el que esta operación resulte ilegal estaríamos violando algún fundamento legal de código fiscal de la federación aquí lo voy a apuntar, vamos a apuntarlo aquí en el classroom Opiniones del caso número uno Acuérdense, estamos aquí está, allá va el, en el classroom Recuerden, por favor, que hoy, ahorita ya nos están haciendo favor de transmitirnos en redes sociales voy a hacer mención del comentario sin que tengamos que hacer el comentario del nombre No hay problema, contadores ahorita vamos a esgrimir algunos argumentos que, bueno, pues habrá que utilizarlos y les decía aquí hay que ponderar la aplicación de tu ética Número uno el punto que estamos abordando ¿verdad? es la diligencia y competencia profesional ¿verdad? y estoy respetando mi código de ética Ahora, por supuesto de repente sucede que en la práctica y eso hay que mencionarlo sucede que en muchos casos en la práctica por muy fundamentado que esté nuestro movimiento de repente por cuestiones prácticas pues existen impedimentos creo creo que no podemos cegarnos a estas situaciones pero hay que ver si derivado de la aplicación de este principio fundamental tengo elementos para llevar a cabo la deducción que estoy planteando si tengo elementos legales para llevar a cabo la deducción si en la práctica efectivamente me veo impedido a llevar a cabo la operación que estoy planteando en este caso y estoy plenamente seguro contadores ¿quién no se ha presentado con este caso? a lo mejor no estoy hablando propiamente de la suspensión de un CFDI pero el proveedor por alguna circunstancia olvido descuido por alguna circunstancia no te llevó a cabo la emisión del comprobante fiscal creo que es evidente creo que es evidente que puede pasar yo les preguntaría ¿cuántas personas han vivido esta situación? y no falta nunca no falta nunca pues lo estoy viendo del lado del receptor pero también como emisor me importa tener los fundamentos legales cumplir con este principio fundamental de ética pero también ver si efectivamente las autoridades consideran ilegal si en la práctica se puede llevar a cabo este ejercicio este ejemplo que estoy planteando y estoy plenamente seguro que tú lo has vivido es algo típico al final de cada año tenemos al cliente que nos está hable y hable y hable emíteme el comprobante por favor tengo problemas con deducibilidad y hay que esgrimir los argumentos para cumplir con los requisitos que establece la ley y no romper con nuestro código con este principio fundamental del código de ética entonces ahí está el caso contadores vamos a déjenme déjenme bajar ahí está el caso completo caso número uno caso número uno ok y seguramente algunos de ustedes a lo mejor también es viable a lo mejor alguien ha escuchado este punto en alguno de nuestros diplomados y tendrá los elementos adelante contador a mí me encantaría escuchar sus opiniones ya sea a través de Classroom ya sea a través de GBA TV Alexa me avisas por favor si llega alguna opinión al respecto y hay que esgrimir la mayor cantidad de argumentos legales establecidos en ley no me quiero no me quiero salir de lo que establecen las leyes para poder llevar a cabo la emisión de un criterio verdad ya está en Classroom estimado contadores ve mira ya recibí aquí una opinión me voy a permitir solamente leer la opinión en este caso muchas gracias muchas gracias este viene aquí viene la opinión vamos a leer nada más las opiniones Alexa dice la deducción de las compras tienen reglas específicas por lo que no necesariamente se aplicarán las reglas de los CFDIs por gastos ah mira felicidades miren muy buen punto me acaban de comentar hay que marcar la diferencia entre el concepto que estoy planteando y los gastos ahí estás cumpliendo perfectamente con este principio fundamental de esta competencia profesional y luego dice la deducción del costo de ventas se realiza en el ejercicio que generan los ingresos por lo que el CFDI puede no corresponder al mismo ejercicio esa es una opinión bellísima esa es una opinión bellísima fíjense yo pensé yo pensé que iban a caer en la trampa ¿verdad? pero ya me están demostrando que no no es sencillo hacerlos caer perfecto excelente muy buena opinión muy buena opinión es excelente felicidades muy buena opinión y ahora ven ¿verdad? ¿verdad? que bueno pues ahí tenemos los elementos digo ahorita si tú me permites voy a a complementar tu opinión pero es muy acertado tu comentario ahora la cuestión es si efectivamente en la práctica tenemos elementos para llevarlo a cabo ese es otro punto muy importante muy muy importante ahora ahora déjenme plantear el caso número dos mientras me están haciendo favor de mandarme sus opiniones ok vamos a plantear el caso número dos caso número dos vamos vamos a usar estas leches muy a pesar de todos los controles que implementamos en nuestra empresa contador de repente sucede que desafortunadamente algún emisor no cumple con un requisito en el comprobante fiscal entonces estoy en el ejercicio dos mil veintidós qué les parece vamos a hablar de una compra hablemos de una compra en el dos mil veintidós tengo la compra del producto a nuestro proveedor ok cumple con lo que el SAT quiere que le demostremos como parte de la materialidad de la operación ahí está el producto vale lleva a cabo la emisión del CFDI te decía que yo estoy seguro que desafortunadamente a veces por capacidad verdad a veces por capacidad de repente no tenemos la oportunidad de estar revisando todos y cada uno de los comprobantes que recibimos entonces posteriormente ya estamos en el dos mil veintidós diciembre que me encanta diciembre contadores además por ser fechas de cierre contador estoy seguro que terminas agotado contador en diciembre son nuestros meses complicados bueno ya desde noviembre verdad ya desde noviembre empezamos con con estos periodos conflictivos fechas cierres por supuesto que estamos hablando de una cantidad espantosa de trabajo en el dos mil veintidós vamos otra vez febrero dos mil veintidós en febrero vamos me doy cuenta de que el CFDI el emisor se equivocó tiene datos el CFDI tiene datos incorrectos no sé vamos a hablar vamos a suponer que en lugar de ponerle el método de pago le puso PPD o algo más fácil que en forma de pago le puso que el pago iba a ser cheque y yo le hice pago con transferencia van las preguntas van las preguntas del caso número dos ahorita si quieren les doy unos unos minutos más para que me hagan favor de darme sus opiniones ok punto número uno punto número uno la pregunta número uno nos puede creo que esta se podría contestar si tenemos elementos para el punto número el caso número uno nos puede emitir el CFDI y este resultaría deducible nos puede reexpedir ¿verdad? perdón le voy a poner reexpedir si ustedes me permiten nos pueden reexpedir ya se voy a hacer una cosa vamos a hacer una cosa si no me mandan cinco opiniones en Classroom no les doy respuesta acuérdense contadores soy bien chantajista ya me empiezan a conocer ¿no? entonces les voy a plantear los casos que creo que son supuestos que nos puede pasar a cualquiera ok vamos a plantear el caso si no recibo al menos cinco opiniones en Classroom o a través de GBA TV no les doy opinión no les doy los fundamentos ni les escribo los fundamentos ¿cómo ves Ben? que bueno Ben dice no ni me preocupo yo ya tengo los fundamentos yo ya sé de qué se trata están aquí y están allá ¿no? entonces por ti no me preocupo bueno entonces caso número dos caso número dos en diciembre del dos mil veintidós hago la compra mi proveedor me expide el CFDI en febrero del dos mil veintitrés por alguna circunstancia ya existen muchos paquetes que nos permiten estar revisando los requisitos del comprobante pero creo que en muchos casos todavía es necesario ¿verdad? ya no le podemos hacer como antes que ponías al auxiliar y lo ponías chécate el artículo veintinuevea de código y pon con un lápiz rojo revisar los requisitos del comprobante ¿no? pues bueno hasta dos mil veintitrés me doy cuenta de que el CFDI del emisor tiene datos incorrectos ¿no? ¿cuál quieres? forma o método de pago como tú quieras ¿nos pueden reexpedir el CFDI este resultaría deducible? siguiente ¿tenemos fundamentos legales para la para hacer la deducción? los casos número dos mando por classroom contador mandamos por classroom entonces yo yo veo como que no hay participación yo creo que no quieren que tienen todos los fundamentos opiniones del caso número dos listo ya están los dos supuestos en classroom yo no me preocupo por Ben porque yo sé que Ben ya tiene todos los fundamentos ¿no? muchas gracias muy amable bien ya tenemos entonces caso uno caso dos datos es